En Chiapas persisten las agresiones contra el personal de salud que atiende a pacientes con COVID-19. Estos trabajadores, hoy los héroes de blanco, no solo se enfrentan a la pandemia en la primera línea, sino al estigma que cierto sector de la sociedad malamente les ha puesto ante la falta de información. Aunque la mayoría de la sociedad reconoce la labor de estos profesionales de la salud, incluso dedicándoles aplausos, en varios puntos del estado se han conocido agresiones o insultos a los trabajadores. Los casos más recientes es el de la doctora Alejandra Natarén, médico de guardia de urgencias COVID del Hospital del Issste, doctor Belisario Domínguez de Tuxtla Gutiérrez, quien por las agresiones sufridas tiene el riesgo de perder su ojo derecho, lo que a todas luces es una clara violación a los derechos humanos. Entonces, es una violación a los derechos humanos consagrados en el artículo primero de la Constitución, el respeto a los seres humanos en su calidad y en lo que se dedica siempre y cuando sea lícito relacionado al artículo quinto para que cada quien trabaje como mejor le acomode y le agrade. Otro caso también muy lamentable ha sido el acontecido en la clínica del IMSS en la zona de Las Palmas, también en la capital chiapaneca, donde durante la madrugada de este domingo una persona del sexo masculino ingresó al área de urgencias exigiendo atención médica para su hija y priorizar su situación ante el resto de pacientes. Al no ser atendido, comenzó a agredir al médico y enfermeras e incluso, ya molesto, se subió a su vehículo particular para estrellarlo contra las puertas de la clínica. Y lo que están pasando los médicos es muy lamentable por dos razones, mi hermano. Primero, porque están siendo atacados de dos vías. Primero, por no tener las condiciones para desarrollar su trabajo. Y segundo, porque están siendo objetos de agresiones ciudadanas. Entonces, no hay civismo, no hay educación, no hay amistad, no hay entendimiento. Cabe hacer mención que el Instituto Mexicano del Seguro Social procedió ya penalmente contra la persona responsable de estrellar su vehículo contra las instalaciones de salud de nombre José Miguel N. La Guardia Nacional no solo ha brillado por su ausencia, sino incluso ha sido también partícipe de las agresiones al personal médico, como ocurrió el pasado 19 de abril, donde una patrulla con número económico 11973 se introdujo al nosocomio del Issste de cual cedieron cuatro sujetos, donde ellos con armas de fuego y uniformados, con camisa gris con el estampado de Guardia Nacional en la espalda y pantalón oscuro, bajaron para exigir la atención médica de un supuesto piloto aviador presuntamente contagiado de COVID-19. De los hechos, a la fecha las autoridades no han aclarado nada al respecto. Para Meganoticias, reportó Harald Salim. Gracias por ver el video.